Libra, que está en una etapa de sociabilidad máxima, porque Libra rege las relaciones públicas y los derechos y obligaciones y las buenas maneras y la urbanidad. Oigan, ahora sí que los van a invitar ustedes a participar en grupos especializados de algún tema en particular, que pueden ir desde temas tecnológicos hasta recursos humanos, trabajos sociales o a dar conferencias. Mejor dicho, muéstrense lo más que puedan, porque todo lo que está sucediendo ahora que hay en Acuario y en Géminis hace un trígono con Libra dando a entender que ahora ustedes deben saber compartir con el prójimo aquello que ustedes saben. Y como Libra es muy dado a llevar más la paz que la guerra. Pues lleven esa armonía a los demás.